La fiesta de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero, coincidiendo con la celebración de la presentación del Señor y la purificación ritual de la Virgen María. Esta celebración era conocida como la fiesta de las luces. Algunos sostienen que comenzó en Oriente con el nombre del encuentro y luego se extendió a Occidente llegándose a celebrar en Roma con carácter penitencial. Ahora las familias se reúnen y acuden a la iglesia para que los sacerdotes puedan bendecir a los niños Jesús y poderlos colocar en sus nacimientos. La festividad dio inicio a las 5.30 de la mañana con las alegres y tradicionales mañanitas en el interior del Templo de Candelaria, en la zona 1 de la ciudad. La devoción mariana de la Virgen de Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria tuvo su origen en España. Según la tradición, la Virgen apareció en 1392 a dos aborígenes que pastoreaban su rebaño. Ellos, al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de madera de una mujer, como de un metro de alto. La señora portaba una vela a la mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. Otros países donde se festeja esta devoción mariana son Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos y Guatemala. También se honra en Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y muchos más. Camino a las urnas 2022 para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.